bueno bien te voy a presentar en cada uno de ustedes muy bien muchachos esta vez les traigo los nuevos comandos set y termos muchachos más una sensibilidad interna un dpi increíble para cualquier dispositivo android en esta actualización así que quédense hasta el final del vídeo porque de verdad estos comandos y la sensibilidad que te traigo el día de hoy está increíble ok principalmente te invito a que te quedes hasta el final no te saltes ni un segundo porque si te saltas algún segundo puede que algo no te funcione correctamente ok entonces después me vaya a decir bro no me sirvió esto no porque tienes que verte el vídeo completo ya a los nuevos los invito a suscribirse al canal que activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo estén pendiente de todas las notificaciones porque tienen vídeos muy buenos por acá en el canal y pues nada muchachos los agradecí verdad por todo el apoyo que me brindan siempre mis vídeos por estar ahí atentos a las notificaciones vamos a seguir compartiendo los vídeos en las redes sociales con sus amigos compañeros de trabajo vamos a hacer un like un comentario como ustedes quieran me estarían ayudando muchísimo y créanme que se los agradecería bastante y bueno muchachos recuerden que la carpeta de comentarios que estaremos utilizando está directamente en la descripción un enlace directico a media fire para que vayan y se lo descarguen sin ningún tipo de contraseña ni errores ni nada por el estilo ok semana que decir los dejo con el vídeo disfrútenlo bueno ya estando por el juego como ven esta es la sensibilidad para esta configuración la mira francotirador y la cámara es totalmente opcional recuerden que la mira francotirador es control total ustedes pueden acomodar esa mira como quieran en el apartado de controles yo juego por defecto funciona muy bien la verdad de vez en cuando pruebo por ella el precio en mira pero pues no sé yo uso el defecto como preciso en mira también porque no sé si han notado en algunos clips que pegó como que precisando con el defecto entonces es muy buena esa opción también en visual tipo de punto de mira clásico indicador de año clásico y marcadores de impacto es nuevo el botón de disparo aún estamos utilizando el un tamaño de 48 por ciento bueno ya estando por lo que vendría siendo la play store vamos a ingresar y vamos a descargar tres aplicaciones que estaremos utilizando para este vídeo primeramente documentos de google que es la aplicación que nos permite visualizar copiar y pegar nuestros comandos ok es un lector de texto uno de los más sencillos de utilizar se está actualizando a cada rato y todo lo demás no como puedes ver aquí tiene una actualización disponible lo estoy actualizando entonces te recomiendo bastante esa aplicación ok es la que voy a utilizar de ahora en adelante siempre para subirle mis comandos ok la otra aplicación se llama set y data base editor obviamente este es el set y gratis de acá de la play store la diferencia del space y el gratis que el space trae todos los registros 100% desbloqueados y funcionales los registros sirven para pegar comandos de diferentes tipos con comandos mucho más potentes de presión estabilidad para quitar la para liberar cpu y demás hay unas infinidades de comandos y esa es la ventaja no el gratis únicamente trae el registro del sistema desbloqueado entonces nosotros de igual forma vamos a utilizar en el space aún así el registro del sistema que es el que utilizo siempre para subirle los comandos acá en el canal así que no hay ninguna excusa ni nada si no tienes para comprarte esa aplicación de paga no pasa nada utiliza la gratis ok y si quieres adquirir la de paga más a adelante te estará hablando cómo vas a poder adquirirla ok entonces vamos a regresarnos y por último hay muchas personas que me comentan a mí en los vídeos bro no encuentro la carpeta bro no sé cómo abrirla ni nada que vamos a hacer muchachos vamos a ingresar aquí vamos a buscar set archiver es un explorador de archivos uno de los más completos y sencillos de utilizar en el momento que no pesa nada vamos a darle en abrir lo instalamos vamos a otorgar los permisos que nos pidan para que nos puedan aparecer todas estas carpetas ok vamos a buscar la carpeta de descarga que vendría haciendo esta que estoy presionando por acá le damos un toque obviamente tenemos que descargar la carpeta se meten a la descripción buscan el enlace link comandos del vídeo tocan ahí se descarga la carpeta una vez finalice se pueden meter acá y van a buscar por acá van a buscar entre todo esto aquí están los comandos que utilicen el vídeo anterior y aquí están los comandos del vídeo termos y van actualizados 70% le damos un toque le damos en abrir y ahora nos va a mostrar las aplicaciones que pueden visualizar archivos de texto sea los lectores de texto en este caso el de fábrica que trae el teléfono y documentos de google un toque a documentos de google y listo acá están los comandos muchachos no es nada difícil súper sencillo que cualquier duda inquietud pregunta recuerda que por mí estará te estará atendiendo recuerda que el whatsapp es únicamente de ventas de configuraciones y demás ok bueno muchachos ya estando por acá lo que vendría haciendo el set id space vendrá haciendo la versión de paga la versión oficial y para poder adquirir esta aplicación hay un solo una bueno dos meses para que lo puedas adquirir únicamente si eres colombiano es sencillísimo te puedo vender la aplicación sola sin ningún problema pero si no eres colombiano tienes que adquirir una promoción porque porque esta aplicación tiene un costo muy bajo para poder pagar de otro país digamos de perú a colombia debe ser por western unión van a cobrarte comisión tiempo y demás que la verdad no vamos a ganarle absolutamente nada esta aplicación literalmente yo moverme de mi casa hasta un western combustible y tiempo no ganamos nada no es nada rentable entonces para poder adquirirla si no eres colombiano tienes que comprarte así sea la promoción más barata que vendemos escribirnos por whatsapp tienes que ser mayor de 19 a 20 años ok por favor de 19 años en adelante si no eres colombiano una persona seria tener conocimiento en envío de dinero de manera internacional principalmente western unión o sea haber enviados a tener que tener experiencia en esto no que va a ser la primera vez o si es la primera vez que sea una persona seria y de palabra y que se ha comprometido en estas cosas ya que aquí no estamos no andamos jugando ni nada por el estilo muchachos esto es tiempo y hay muchas personas que creo que a la mayoría no les gusta perder su tiempo entonces para que lo tengan por ahí muy en cuenta si eres colombiano escríbeme yo te voy a vender la aplicación porque acá hay carteras digitales que permiten enviar dinero muy rápido y entonces no hay ningún problema si eres colombiano entonces vamos a darle registro del sistema como pueden ver lo tenemos activo adicionar nuevo registro vamos a borrar esto por acá y vamos a empezar a copiar nuestros comandos como bueno muchachos vamos a ingresar por acá a la carpeta donde se encuentran nuestros comandos aquí dice comando termos big ok comando termos big entonces free fire normal este vendría siendo el comando este comando como puedes ver aquí se prefiere max y prefiere normal o sea aquí se con punto de ts free fire max punto ff main que vendría siendo el ff normal o sea el free fire normal y el free fire max o sea va a funcionar en los dos súper sencillo vamos a darle en copiar vamos a pasar al set edit lo pegamos le damos en guardar ahora nos pide un valor el valor vendría siendo el que se encuentra aquí abajito es el mismo valor para los dos free fire ok no importa si tienes el max y tiene el normal entonces pasamos nuevamente al set edit lo pegamos y le damos en guardar así de sencillo tenemos el primer comando y el primer valor totalmente copiado y termos activador que vendrá siendo el activador del termos entonces también lo mismo el mismo procedimiento comando valor el signo igual no se copia el signo igual únicamente es como para separar las dos cosas más nada no es como para no no va a funcionar les para nada y en dado caso que ustedes los copien y lo peguen si va a generar un error entonces tienen que tener cuidado de no copiarlo ese mismo procedimiento vamos a realizarlo con los otros cuatro comandos y cuatro valores que nos hacen falta no lo hago porque el vídeo sería muy extenso ya yo lo tengo ya también aquí en mi dispositivo instalado entonces no va a servir de nada como te indico un proceso súper sencillo puedes detener el vídeo e ir configurando retrocederlo mirarlo las veces que tú quieras ya yo lo hago rápido para que como te indico no no se haga como tan extenso y tampoco tan aburrido ok bueno entiendo que tendrían siendo las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda pero toda la configuración quiere informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad o configuración totalmente personalizada para tu dispositivo como así que al interno personalmente yo por mi whatsapp te configure todo tu teléfono para que pegue durísimo de una manera totalmente legal sin ningún tipo de errores ni baneos en tu dispositivo ni en tus cuentas pasa directamente por la descripción del vídeo entre todos los enlaces vas a buscar enlaces whatsapp de trabajo o whatsapp de ventas voy a modificarlo ok entonces puede que esté como whatsapp de trabajo o whatsapp de ventas no importa mandas un mensaje tiene que ser mayor de 19 años si no eres colombiano de 18 años en adelante si eres colombiano no hay ningún problema pero ya te vamos a dar precios medios de pago garantías que le realizamos al dispositivo como te mandamos la información que le hacemos y demás no o sea la información completa por allá si te interesado para no te tardes en pasar rápidamente por allá hay unas promociones increíbles créanme que no se van a arrepentir unos precios muy muy buenos ya entonces pasate por allá vamos a ingresar aquí velocidad del puntero la llevamos al medio le subimos 2 1 y 2 le damos en aceptar y nos regresamos que únicamente te voy a enseñar lo que vendría siendo la velocidad del puntero el supresor el apartado de retraso al mantener pulsado y otras cositas y el de pello ok lo que vendría siendo talback e interruptores para un siguiente vídeo retraso al mantener pulsado como lo tenemos en breve tiempo de acción de accesibilidad predeterminado intensidad de la respuesta táctil vamos a desactivar únicamente la vibración del tono el resto lo dejamos activo el supresor no sé si te has visto el vídeo del supresor te lo dejo por acá arribita para que vayas y lo revise está muy bueno ese vídeo también vamos a utilizarlo por el momento en 0,5 segundos que son 500 milisegundos en otros dispositivos y por último el dpi ancho mínimo ancho más pequeño los dpi son opcionales puedes ocupar el que gustes e incluso jugar sin ningún tipo de p que no hay ningún problema el que utilice de 726 se modifica 729 o 732 que unos más altos 962 864 662 y 555 bueno gente hemos llegado al final de este vídeo si de verdad te funcionaron estos comandos y la configuración que te he traído el día de hoy por favor me lo se ve directamente en la cajita de los comentarios en dado caso de que algo no tenga funcionado correctamente también indígamelo por ahí yo estaré pendiente a todos los comentarios estaré respondiendo todo y pues nada eso es muy importante porque así sabemos en qué tenemos que mejorar no y de igual forma ustedes de verdad se lo merecen porque han estado ahí y gracias a ustedes somos más de 64 mil personas creo ya somos 64 mil y bueno vamos a seguir metiendo el eurísimo todavía nos quedan varios meses para que finalice el año y tenemos que llegar a esos 100 mil yo sé que con ayuda de dios primeramente y de ustedes vamos a lograrlo y bueno sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo vídeo bye chau